Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Es como un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo, idéntico Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño mío Tus aguas van formando un mismo río Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti Yo no sé cómo decírtelo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero Tú el último Cariño mío Las aguas van formando un mismo río Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.